¿Qué tal chicos? Bienvenidos, bienvenidos de nuevo a Slicer.io Bienvenidos a este juego que la verdad es que me he quedado con ganitas de darle un poquito más de caña Ya que el primer día que subí como que me quedé un poco así, ya sabéis, con un sabor agridulce Yo creo que íbamos a darle de nuevo a este pedazo de juego muy parecido a Agarillo que me gustan un montón Y como no me he puesto el nombre de Ben Me he puesto el nombre de Ben porque yo creo que tiene el canibalismo dentro de este nombre Y por eso yo creo que vamos a poder comernos a todos estos gusanos enormes La verdad es que he estado jugando bastante a este juego y tengo que deciros que me mola el hecho de que puedas ponerte cerca de un grandullote Y cuando este muere poder absorber todas esas células y hacerte grande en un momento Y sin más chicos también estamos escuchando de fondo un temazo que me envió un suscriptor en un directo que me gustó un montón Y ahí lo tengo de fondo puesto, así que bueno, te he dejado el tema en la descripción y si no está pues es un temazo Y en el directo lo puse, así que bueno, vamos a ver si podemos hacernos grande en un momento Eh, ¿dónde va este hombre? Mira, 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 mira Estos grandes chicos, estos grandes son los que a mí me gustan, ¿vale? Porque si no te da un lagazo, puede ser que te... ¿Dónde vas amigo? ¡Uh! ¡Que le hago el lío! ¡Uy! ¡Que le hago el lío! ¡Uy! ¡Que le hago el lío! ¡Uy! ¡Que le casi le hago el lío chicos! Ha intentado atraparme y lo que he hecho ha sido casi que se chocara con uno de mis lados Ven aquí amigo, ven, ven aquí hombre ¿Tienes valor otra vez a métete conmigo? ¿Tienes el valor suficiente amigo? Estoy al lado tuyo aposta ¡Uh! Acaba de morir una ahí A ver si tenemos suerte y una de estas lanzadas que se pega Se choca Y podemos devorar todo lo que tiene Y si más chicos sabéis también que dejando todos vuestros fucales me iréis un montón Ya así que me acaba de joder la vida Porque me acaba de dejar atrapado Que no amigo, que no man Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, mira, mira, tengo que intentar No, no, lag, fucking lag Me pega el lagazo y me deja ahí muerto Que la verdad es que este juego, claro, obviamente se ha empezado a llenar de gente Porque se está haciendo muy, muy conocido ¿Y qué pasa? Que cuando uno se hace conocido o cuando tiene el juego más gente Pues entran los lags a acción Y lo que pasa es que el juego funciona más peta Hay veces que quieres hacer movimientos Que los tienes pensados en tu cabeza Y cuando juegas, pues pum, te pegas la toña Y acabas muriendo Aunque mira, mira, es que se mueve ¿Veis? Pega como unos lagazos Súper raros Pero bueno, igualmente Vamos a intentar liarla Yo de aquí no me voy hasta que no me metan en el top 10 Ahora puedo tirarme aquí hasta el día de juicio final Para intentar hacerlo Mira, 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 pobrecito Qué pena me da la gente esta que se queda ahí como Súper pillada dentro Y va a acabar muriendo Va a acabar muriendo Oye, estaría gracioso Estaría gracioso que este se chocara, eh Vale, ya acaba de morir Ya le roban Y creo que me ha intentado a mí también hacer el lío Creo que lo más efectivo cuando eres grande es hacer eso Hacerte como un caracolito Y empezar ahí a comerte gente Pero bueno, estamos en la posición 127 de 400 que hay No estamos tan mal Y yo creo que en una de estas podemos liarla Estamos en la parte de arriba a la derecha también del mapa Por lo que yo creo que deberíamos de Uy, esta me gusta bastante, eh Me gusta el tamaño que tienes, amigo Mira, ¿qué hace este hombre? Vale, se acaba de chocar Yo creo que por el día ha tenido un poco de lag Y como que se ha comido mi cola, eh Nunca mejor dicho Vamos a ver, mira, este ¡Oh! ¡Pero por qué yo! ¡Pero por qué yo no podía morirse! ¡Maldito lag también! ¡Lo odio! ¡Lo odio! O sea, con lo bien que iba, chicos Con lo bien que la podíamos salir Mira, 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 mira ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! Si petara este ¡Uy, si petara este al mismo, eh! Madre mía, acaba de petar Mira, 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 mira Mira que nos hacemos Nos hacemos, obviamente, grandes ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Cajo de la leche! Por ir cerca de... Bueno, consigo que uno muera cerca mío, mejor dicho Y lo que me pasa es esto Mira, mira, este es demasiado grande Yo creo que este tío no puede chocarse contra mí, eh ¡Ojo! ¡Ojo la que acaba de liar! ¿Pero qué acabas de hacer, hijo mío? ¿Qué acabas de hacer? Vale, vamos con calma, vamos con calma A ver, madre mía Que este tío me acaba de dar aquí La fucking life, eh ¡Uy, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, shit! ¡Oh, oh! Madre mía, es que el maldito lag, chicos El maldito lag hace mucho, mucho daño Pero bueno, he vuelto a tener suerte Y estamos ahora mismo en el top Número 79 Me la mueve ese número Y vamos a ver si... ¡Uy, uy, uy, uy! Oye, me hace mucha gracia que el top 1 Ahora mismo se llama Agarillo, eh O sea, mira por dónde se llama Agarillo El tipo, pero bueno Cuidado con este hombre Madre mía, madre mía, madre mía Hay que salir de aquí, ¿ves? Ya, eh Hay que salir ya Y lo que no me muere es el maldito lag O sea, es que no me fío a nada Cualquiera me la puede liar en un momento Mira, mira, mira Como este hombre de aquí ¿Dónde vas? Vamos a verte Pero, pero Esos pequeños que te hay que liar Es como... Puede ser que en un movimiento de estos de lag Sin darte cuenta Acabes muerto Uy, 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 uy Es que estamos haciendo la táctica Del seguimiento del caníbal Estamos siguiendo a nuestra víctima Y cuando podamos No lo comemos Cuidado con este No se metan en medio El Manu Rex Vale, vamos por la parte de arriba Uy, uy, uy Uy, 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 uy Se está liando, eh Se puede liar aquí, chicos Madre mía, este es enorme Este es jodidamente enorme Uf, uf, uf ¿Qué está pasando aquí? Y fijaos, chicos Que cuando él utiliza esa cosa Va dejando su rastro Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver este Vamos a ver este Amigo, amigo Uf, uf, uf Te hice, te hice el lío Te hice el lío Sí, vamos Vamos, come, veers, come Come, hazte enorme Hazte enorme Cuidado Oh, oh, my Oh, my fucking god Oh, my fucking god This is real amazing This is amazing Nos sacamos de comer Y estamos comiendo A este también Oh, estamos en el top Número 47 Vamos, busco No me doy más lag, por favor Número 41, chicos Madre mía, acabamos de liar Ahí en un momento, eh Genial, genial Me gusta lo que está pasando aquí Me gusta Me gusta Y esto es también Células de alguien Que ha muerto Y que Uy, 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 uy Uy, cuidado, cuidado 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 que le hacemos el lío ¡Le hacemos el lío! Oh, my fucking god Vale, no Vamos a calmarnos un poco Que no hacemos ningún lío Uy, 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 con este Uy, con este Uy, con este Oh, shit Oh, shit Que se acaba de chocar contra mí Oh, shit Vamos por aquí Nos jugamos todo esto de aquí Madre mía, chicos Somos Somos bastante, bastante grandes, eh Estamos ya en un tamaño Bastante generoso Como para hacer pupa Y este está yendo para abajo Y de verdad Le tengo un miedo al lag Que no me jodas Que me están encerrando Esto no será una Esto no será una pedazo de culebra Enorme Del tamaño de Cristo Que me quiere encerrar No, menos mal, menos mal Acabo de salir con vida, chicos Genial Cuidado con el lag Espero que no nos está afectando a todos por igual, eh Por cierto, si matara a Happy Snake este Que es el top número 7 Ahí se liaría muy parda, eh Uf Estamos en el 28 a punto De aparecer en el top Yo creo que el tipo no las tiene todas con él Que se está haciendo así como De un lado para otro Y estamos en la parte de arriba del mapa Cuidado no haga el giro Cuidado no haga el giro En un momento Que no la puede liar, eh Vamos por aquí Tranquilamente Vale, vale Cuidado con las pequeñitas Cuidado con las pequeñitas Que hay veces que se ponen tontas, eh Vamos, ves Vamos Hola, hola, hola Hola, amigo Hola, amigo Hola, amigo Que no... ¡Uh! Ha muerto Ha muerto Ha muerto No, 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 no Oh, shit Oh, shit Oh, shit ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¿Sí ves? Sí, Dios mío Dios mío Dios mío Cálmate, cálmate, cálmate Te voy a coger células Te voy a coger células Oh, shit Oh, shit Está explotando esto Está explotando el servidor, eh Vamos, ves Vamos, vamos Vamos ¡Oh, Dios mío! ¡Qué doble kill! ¡Doble kill! ¡Guapo, combo! ¡Oh, my God! Me has matado aquí a dos Aquí un montón de células Pero, Dios, ¿esto qué es? Estoy en el top número Vamos, vamos, vamos Vamos, ves Son demasiadas Son demasiadas Son demasiadas Malditas células No puedo morir aquí No puedo morir aquí ¡Muy mire, chisquea enorme! Esa es que es enorme ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Cálmate! ¡Cálmate, ves! ¡Oh, top número 4! ¡Top número 4, ven! ¡Sí! Ven El calíbal En el top número 4, chicos Este juego Este juego se me da bien Este juego se me da mejor Que el maldito agarillo, eh ¿Dónde vas, amigo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, amigo? Soy demasiado enorme para ti Ahora es cuando me acabo comiendo uno ¡Top número 3, chicos! ¡Top número 3! ¡Genial! Lo que pasa es que podría Encerrar aquí a uno de estos Mira, 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 mira ¡Oh, Dios! Cómo me gusta Cómo me gusta ver mi final En mi otro principio Mira cómo que salir, eh ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No puedes, no puedes ¡Uy, uy, uy! ¡No, no! ¡Ay, ay! ¡Oh! Vale, cuidado con el pequeñito Cuidado con el pequeñito Cuidado con el pequeñito Cuidado con los pequeñitos Que la... La lía ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, madre mía! ¿Dónde se ha visto ese, eh? ¡Oh, damn! ¡Dame! ¡Fuck! ¡Ja, ja! ¡Acabo de morir, chicos! ¡No! ¡No! ¡Fuck this shit! ¡Fuck this shit! Estaba en el top número 4 Malditos lags Malditos bichos Que se me han aparecido por el lado Pero bueno, sin más, chicos Vamos a ver si ya podemos liar de nuevo Que yo creo que este juego Es bastante fácil de recuperar posiciones, eh Solo tienes que hacer esto Que seguir a este... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Veis? 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 Esto consiste Esto consiste Eslícer ¡Ah! ¡Me das mal! Vale, vale, vale Hay que calmarse Hay que calmarse Hay mucha célula Hay mucha célula Y yo no sé si hay para todos Es que veis los malditos lags, tío ¡No, tío! Como veis que voy a estar ya Top número 56 Esto, maldito ¡Oh! ¡Sí! Mirad aquí, mirad aquí Todo lo que hay Madre mía Acabo de recuperar la posición En un momento, eh Acabo de recuperar la posición En un fucking momento Vamos a irnos perdiendo por aquí Tranquilamente Top número 30 y pico De nuevo, chicos En un momento acaba de morir ese tipo Me he puesto por ahí cerca Y le he clavado todo lo que podía Y eso se ha dado muy mal Pero Madre mía ¿Dónde me acabo de ver? Por el amor de Dios ¿Dónde va este hombre? ¿Dónde va este hombre? ¿Dónde va, picha? ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, men! ¡Sí! Este es para mí Este es para mí Me cago en el de abajo, tío Que me la quiere liar al final Madre mía Me estoy haciendo aquí Mucho, mucho lío, eh Vale, ves, tenemos que salir En plan recto Como este de aquí Que acaba de morir Oh, si, ves Oh, si Madre mía, está explotando Está explotando Me cago en la leche Me cago en la leche Que vuelvo a petar por el maldito lag, tío Que no puedo controlar bien ahí El personaje y se me va, hombre Soy jodidamente enano Vale, lo que sí que puedo hacer Es ponerme cerca de este Y cuando él muera Empezar a succionarle todo ¿Sabéis, no? Lo que os comento Como este de aquí Madre mía Ya podía morir este Ya podía morir este Sí, sí, tú, 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 tú Muere, tú, muere, 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 muere Vale, lo estás deseando Lo estás deseando morir Estás deseando morir Para que yo te coma ¿Verdad? Lo estás deseando, amigo Ojo, ojo Con este Ojo con este Me la quiere liar Creo que están siguiendo La misma táctica que yo De ponerme cerca del grande Para cuando este muera Aunque está complicado, eh El tema Vale, vamos por aquí abajo, chicos Sin problemas Uy, como ese muera Uy, como ese muera La que se puede liar, eh Vale, hay bastantes pequeñitas también Yo estoy recuperando mi forma Poco a poco Vale, genial Uy, uy, uy Se murió Genial Oh, shit Este tío, este tío Llega de la nada Y a robarme Y me lo como yo, tío Y me lo como yo Así que bueno, sin más, chicos Espero que si ustedes Se veis que tienen En mis redes sociales Escripción como Twitter Instagram y Facebook Que la hemos liado bastante En esta partida He estado hoy en el top número 4 Y de repente La gente me ha atacado por todos lados Y ha acabado muerto Pero sin más, chicos Que nos vemos en un abrazo Muy, pero muy grande Y hasta la siguiente